Y el día de ayer, aquí en Cojutla, el gobierno municipal aprobó por unanimidad la reforma a la Constitución del Estado, denominada Paridad en Todo. Esta reforma pues va a permitir eso, que haya paridad en todo. ¿De qué se trata? ¿Cómo va a operar? ¿Qué alcance tiene? Ya tenemos en la línea que lo explica el presidente municipal de Cojutla, quien nos va a dar detalles de la importancia de la aprobación de esta modificación a la ley, a la Constitución, precisamente, que viene de la Constitución Federal. Ahora la Constitución de Morelos también se debe reformar para armonizar con la Federal. Esta es una disposición que deben aprobar todos los cabildos para que sea legal, para que sea válida. Y ya tenemos a Juan Ángel Fuerza de Bustamante, a quien saludo. Señor presidente, buenos días. Hola, ¿qué tal, Evalisto? Buenas tardes a tu gente. ¿Cómo estás escuchando en estos momentos? Claro que sí. Cuéntenos el alcance de esta aprobación. ¿Cuál es el espíritu? ¿Cuál es la idea? ¿Qué estaremos viendo en las próximas elecciones? Pues mira, precisamente estamos armonizando lo que es la ley federal con estatal. De tal forma que en el Estado pues existe la paridad, ¿no? En este caso se están reformando varios artículos. Principalmente viene el artículo 2bis que establece que los pueblos y comunidades indígenas tienen derecho a elegir representantes a los ayuntamientos observando el principio de paridad. Porque como sabrás, pues bueno, muchas veces los usos y costumbres no permiten que haya esto. Creo que hoy la nación pues tiene que estar de igual forma dando esos derechos a las mujeres como a los hombres de poder participar y poder ser elegidos en su momento, ¿no? Independientemente de los usos y costumbres que en muchos casos pues no permitían esta situación, ¿no? También se armoniza el artículo 14, ¿sí? Para hacer condiciones, para establecer el derecho a votar y ser votado en condiciones de paridad. Hay el artículo 19 que cambia la palabra varón por hombre, ¿no? O sea, que también era un tema pues más ideológico, más este de un contexto que no fuera de discriminación, por ejemplo, ¿no? Y pues bueno, quiero comentarte que el cabildo de Joculta pues siempre ha estado atento, ¿no? Desgraciadamente por la situación de la pandemia que se atravesó, pues hubo prioridades que teníamos que atender en esta emergencia mundial que hemos vivido. Pero bueno, finalmente ya fue aprobado, de tal forma que ya se mandó el Congreso del Estado. ¿Cuál es el camino que puede seguir esta situación, la aprobación de los cabildos hasta que ya quede formalmente, diríamos, aprobado? Pues mira, ahorita lo que hacer es tener la mayoría, ¿no? ¿De todos los cabildos? De todos los cabildos, sí. Antes se requerían 20 votos, ¿no? Si ya se reformó la ley y en este caso sean más. Pero bueno, finalmente tendríamos que esperar lo que sí es cierto es que parece que tienen hasta el día de hoy para poder mandar su voto en un sentido en uno por parte de los cabildos. Ahora, también se habla, por lo menos en la parte electoral, se hablaba de que para las próximas elecciones ya iba a haber también paridad, incluso en el número de regidores. Sí, exactamente, se establece en este caso, ¿no?, que debe de haber igualdad también en ese sentido, esa paridad. Aunque bueno, la verdad es que es un tema complicado por el hecho de la postulación de los propios regidores que se están generando, ¿no? A mí lo que me preocupa ahorita en este momento, digo, esto ya se dio, es unas notas que han establecido donde hablan de una reforma electoral y donde hablan de aumento de regidores y de diputados locales, ¿no? Lo cual, pues la verdad es que sería un retroceso porque finalmente ahorita en los tiempos de la pandemia, en donde hay prioridades, en donde hay una emergencia nacional y estatal y tenemos que estar viendo la parte, pues de cómo ayudar a la gente. Pues bueno, parece que el Congreso no está viendo esa situación y lo que se está viendo es, pues, cómo vamos a repartir más cargos y la verdad es que es algo muy, pero muy lamentable. Sin duda ninguna, hay que estar observantes, atentos y por supuesto los ciudadanos pendientes para hacer saber su decisión, su posición ante estos temas, que como bien ha dicho, de pronto se nos escapan por lo que estamos viviendo, así es que el llamado es a que la ciudadanía se entere y participe. Por último, señor presidente, ¿cómo ve? ¿Usted le ha tocado estar en el Congreso, ha realizado trabajo político desde siempre? ¿Hay condiciones en nuestro estado de Morelos, en nuestro Jocutla, en cualquier municipio de la entidad de Morelos o del país, para que puedan darse estas condiciones de igualdad? ¿Qué tendría que darse también la cultura de la gente, mayor participación de los ciudadanos, socializar más esta situación? ¿Cómo podemos, en un país tradicionalmente machista, pues, entender ya de un momento para otro toda esta condición de paridad? Pues mira, creo que es nuestra obligación social, Tevaristo, ¿no? Hoy los tiempos han cambiado y esto es algo que tuvo que haber sido todo el tiempo, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos los mismos derechos, o deberíamos tener los mismos derechos los hombres y las mujeres, ¿no? La verdad es que, pues, somos, pues, es una situación muy, pero muy complicada, que desgraciadamente nunca se ha dado ese valor y ese derecho a las mujeres, y hoy, más que nunca, tenemos que aprobar y tenemos que generar y hacer conciencia de que esto debe de ser así. Entonces, bajo este esquema, pues, bueno, yo lo que espero es que se entienda, en primer lugar, por los partidos políticos, porque al final es nuestra obligación, quienes participamos en algún partido o en alguna elección de gobierno, pues, generar esa situación, y, pues, bueno, sin duda tiene que ver y tiene que hacerse, sobre todo, el tema de la preparación, ¿no? Que es lo que tenemos que ir apostando a que todos los hombres y todas las mujeres, pues, tengan también esa preparación, sobre todo, quien ocupe algún cargo, para que, pues, realmente puedan debatir y que realmente sean espacios ganados y no por una situación de relación familiar, ¿no?, sino al contrario, que sea la capacidad la que promueva estos espacios de paridad y de apoyo hacia las mujeres y hacia los hombres. Y que en cada casa de, pues, de este país, en todas, empecemos ya a hablar del tema, ¿no?, y darle su lugar a las mujeres, ¿no? Así es, amigos, totalmente de acuerdo. Gracias.